No, no, está claro. La forma en la que más disfrutamos es ganando y vamos a ir allí a intentar hacer un buen partido, que todo el mundo vea el nivel que podemos dar e intentar ganar el partido. Sabemos que es difícil, que ellos jueguen quien juegue un equipo de grandes jugadores, pero vamos a intentar que pase en el campo lo que nosotros queramos, aunque siempre es más complicado contra equipos de alto nivel. Sí, Paco no va a llegar y estamos pendientes de pruebas, que ahora le harán una y veremos un poco. Y los demás, bien, déjame que piense, bien, sí. Me hago cansados del partido el otro día, pero lo normal, bien. Me ha sorprendido gratamente el equipo en ese sentido, a pesar de tener esto que normalmente destentra, porque son dos partidos importantes en los que todo el mundo quiere estar, al revés. Yo he visto gente que quería estar contra el Sanluqueño, que quiere estar contra el Villanovense, que también quiere estar el jueves, lógicamente, pero que sabe claramente cuál es nuestro objetivo. Un equipo con hambre, que no se ha guardado nada y eso es de agradecer a los jugadores, la verdad. Bueno, siendo sinceros, pues sabemos que es difícil remontar la eliminatoria, pero sí que podemos pelear el hacer un buen partido allí, intentar ganar y hacer un fútbol para que sobre todo se les vea a los jugadores, se vea el nivel que tienen, que yo creo que tienen muy buen nivel. Y para que algunos tengan minutos de jugar también y un partido bonito, pero que a la vez puede ser muy importante para algunos jugadores. El hecho de que en un campo con el Bernabéu, que mucha gente vea al Madrid siempre, por todo el mundo, se les vea a buen nivel, va a ser importante para ellos. Sí, siempre tenía un poco claro que quería que las dos eliminatorias jugaran todos en la medida de lo posible. Y intentaremos que sea así. También entiendo que en el Bernabéu, quizá la gente más veterana o con más años aquí, pues deben participar porque probablemente no lo vuelvan a vivir. Aunque ellos saben también perfectamente que lo que queremos que vivan es que el año que viene estamos en segunda, que es lo que quiero que ellos piensen. Pero bueno, me gustaría que participaran allí también, que disfrutaran del momento. Y sobre todo la gente que juegue, pues que está al 100%, que es lo que queremos, como cualquier otro partido. Bueno, espero un Madrid que no sea el equipo titular, pero sin no ser el equipo titular, pues con grandes jugadores, ¿no? Hay jugadores de alto nivel. Están mejorados, están mejor en cuanto a resultados. Y el jueves pues querrán también la gente que menos participa, alguno del filial que jugará también seguro, pues tener minutos y hacerlo bien seguro y demostrar al míster que están para jugar en Liga. Pues sí, mira. Seguramente Pedro juegue también, que ya lo sabéis. Mi intención es que Manán juegue también allí, como capitán. Me gustaría que Rubano también, veterano. Óscar, que no juegue aquí también allí. Me gustaría jugar con 15, pero no puedo. Pero bueno, esos seguro van a participar. Lo demás tengo que... Jordi también no participó aquí. Lo demás tengo que pensarlo un poco porque quiero que la gente llegue bien al domingo, que es lo importante. Bueno, espero que no, hombre. Que pensemos en el Madrid primero, en hacer las cosas bien allí y luego pensar en el Villanovense. Yo realmente he visto... Pondré vídeo del Madrid de nuestro partido de la ida, pero yo he empezado a ver cosas del Villanovense ya, que es lo que realmente me importa. Conseguir tres puntos más, que es muy importante. El equipo está funcionando muy bien en Liga. Y tengo plena confianza en que no nos va a distraer nada, eso sí. También tenemos que ir al Bernabéu, sobre todo a que vea a la gente y todo el mundo el nivel que podemos dar y que la gente de Melilla, no solo los jugadores, disfruten allí del juego del equipo. Depende de los partidos que caigan. Espero que sean pocos porque realmente no fue nada grave. Y creo que... No estoy muy metido, pero creo que si es uno es en Liga. Si es más de uno ya es Copa y Liga. Esperemos que sea poco y ya está. Pero bueno, lo importante es que los jugadores disfruten. Yo al final estoy en la banda.